¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Deportivo y los nuevos talentos del fútbol federalense. Bueno, como verán, no lo tenemos a Juan. Yo quiero decir una cosa. La otra vez que faltó había sido post-festejo de River sobre Boca. Ahora justo el jueves salió campeón River. Me parece que este hombre aprovecha y se excede en los festejos y después no se puede presentar a hacer el programa. Pero bueno, vamos a hacerlo solo para suplirlo y vamos a estar como siempre con lo que es el deporte de inferiores, de infanto juvenil, de las chicas. Hemos sumado al fútbol femenino, así que bueno, vamos a estar con la cobertura. Es más, vamos a empezar con el fútbol femenino, con lo que vimos el jueves pasado, allí en el barrio de San Cayetano, en la cancha del Deportivo América. Donde hubo dos partidos, donde se definió quiénes serán los finalistas, que se va a jugar mañana la final, allí mismo en la cancha del Deportivo América. Así que bueno, vamos con las imágenes de lo que allí sucedió el día jueves pasado. Ahí estamos con las imágenes. Vamos a contarle algo a la gente. Ese mismo día se me rompió la cámara, así que estas filmaciones las hice a ciegas. Está hecho de la mejor manera posible, más o menos uno ya se va guiando. Así que pudimos traerles las imágenes para que las chicas, sobre todo, se vean reflejadas aquí en nuestro programa. Así que era lo importante, me parece, de alguna manera poder llevarles las imágenes. Y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. En lo que fue un partido, ahora lo vamos a escuchar al técnico de América. El partido anterior había terminado una golea estrepitosa a favor de Estudiantes. Y el otro día fue, volvió a ser victoria de Estudiantes, pero 3 a 0. Entonces, muchas veces yo le digo a los técnicos que para saber si están haciendo bien su trabajo, tienen que ver también el tema de los resultados. Porque por ahí, si vos perdés 5 a 0 un partido, y el partido siguiente perdés 5 a 0, 6 a 0, la cosa no está mejorando. Ahora, si perdés 5 a 0, el siguiente perdés 3 a 0, el otro perdés 1 a 0, entonces vas mejorando. Y es lo que más o menos vamos viendo nosotros, cada vez que nos acercamos a ver un partido de fútbol femenino. Bueno, pasó con la academia, pasó el otro día con las chicas del Deportivo América que jugaron su partido y que cayeron derrotadas, pero 3 a 0, una diferencia muchísimo más corta de lo que había sido el partido anterior. Tenemos notas con Omar Cuello, uno de los técnicos, junto a su hijo, del fútbol femenino del Deportivo América, que esto nos decía el negro Cuello, gran jugador del fútbol de veterano. Bueno, buenas noches, sí, realmente eso es lo que lo charlamos, este año es un año de experiencia, no esperábamos que se forme la liga, así que bueno, esto lo inició mi hijo Sebastián. Que no quiso dar la cara, vamos a decir, no quiso dar la cara. Que fue la idea de él, después me dice, papá me va a ayudar, y bueno, viste, que hacer algún emprendimiento así con un hijo, se puede negar, así que realmente muy feliz y muy contento, porque las chicas responden, estamos entrenando bien, realmente se ve como mejoran día a día, y bueno, y eso a uno los pone muy felices. Sí, porque aparte, bueno, son responsables a la hora de entrenar, a la hora de jugar, y como decíamos, vas mejorando, te vas dando cuenta con los resultados, porque pasaste un resultado catastrófico el partido anterior, y ahora volvió a ser derrota, pero ahí no más, entonces eso habla de que las chicas están mejorando y mucho. Sí, la verdad, como decís, el objetivo, lo charlamos, era, sabíamos que el estudiante es un rival que está un paso más adelante, porque las chicas juegan muy bien, les quiero felicitar, porque realmente juegan muy bien, pero nosotros es un aprendizaje, que día a día se está logrando, las chicas, como dijiste, a pesar de haber perdido 3 a 0, están muy felices, en el entrenamiento responden, eso lo recalcamos, están siempre, a pesar de su casero doméstico, ellas están siempre, cada una tiene su familia, pero igual siempre nos responden, y bueno, el club está muy contento, hemos compartido también un momento de unas cenas, que hemos podido mirar un video de un partido, entonces eso, son todo aprendizaje, y bueno, muchas chiquitas, muy jóvenes, de 14, 15 años, con otras de experiencia, que realmente creo que para un año de experiencia, para que recién hayamos iniciado esto, Sí, la verdad que sí, Omar, muchísimas gracias y felicitaciones a salir por este camino. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar y disponer en este momento, para que las chicas puedan... Ya vamos a hablar con las chicas, ya cuando se animan vamos a hablar con las chicas. Bueno, ahí veíamos la nota con Omar Cuello, es verdad, las chicas por ahora nos animan a hablar, por eso, por ahora encaramos a los técnicos, y lo que decía, y se escuchaba de fondo, la alegría de las chicas, las chicas habían perdido 3 a 0, y esas son las cosas que a veces nos interesan, en este programa, es dejar de lado un poquito el resultado, y que lo importante sea ir a divertirse, ir a formar parte de un grupo, ir a compartir un momento con compañeras, eso es lo que me parece que se busca. El resultado, si viene espectacular, mejor, pero me parece que lo importante es eso, y las chicas que habían perdido 3 a 0, se escuchaban de fondo como estaban contentas, y festejaban por también lo que había sido el partido anterior, lo que fue este, y la mejora, la gran mejora que tuvieron con respecto a aquel partido. Después se jugó otro partido que enfrentaba a otras candidatas, porque el partido anterior, Estudiantes, que es una de las candidatas a sacarse con este título, la había ganado América, y este partido enfrentaba a la Academia de Fútbol Federalense, y al equipo de Mandizoví, de la Academia de Mandizoví, que bueno, también pasó algo similar, y después lo vamos a ver en la nota con Víctor Acosta, al técnico de Mandizoví, que les pasa esto también, que me parece que lo importante por ahora es el tema de participar, es el tema de presentar un equipo en la cancha, y después, después los resultados vendrán, o no, pero por lo menos, lo importante es que las chicas compartan su momento, que se diviertan, que disfruten, y que hagan lo que les gusta. Así que bueno, vamos a ver las imágenes de lo que estaba pasando, allí está, en la cancha del Deportivo América, también con el partido de fútbol femenino, de las chicas de Mandizoví, ahí creo que le habían cambiado la camiseta, porque tenía camisetas muy parecidas a las de la Academia, la arquerita de Mandizoví, y le cambiaron la camiseta, para que no se confunda, esto bueno. Y bueno, lo que decíamos, el tema de también la mejora, las chicas de Mandizoví, vamos a escuchar la nota también, el fondo, y a veces nosotros, sobre todo el programa pasado, hicimos un comentario con respecto a los técnicos, que privilegian ganar por sobreenseñar, y me parece que en el fútbol femenino están encontrando lo que es la esencia, lo que uno busca, o lo que a uno le gustaría, es que vayan y se diviertan, es una etapa donde, esta es la primera vez, el primer año que se compite, en la Liga Federalense, en fútbol femenino, las chicas están más que contentas, de poder participar en un torneo, de tener una organización como corresponde, y después el resultado, si viene o no, es anecdótico, se podrá mejorar, si hiciste las cosas de determinada manera, si tenés algo para mejorar, lo podrás hacer en las semanas, si tenés lugar, si tenés tiempo, espacio, momentos, bueno, todo eso se puede lograr, el tema es que hacerlo con dedicación primero, y después con paciencia, no vienen los resultados enseguida, y como decíamos en el tema del fútbol femenino, se habla de que el año que viene se podría llegar a sumar Cosmos, que se podría llegar a sumar Almirante Brown, y esto le vendría muy bien al fútbol de nuestra ciudad, el fútbol femenino, porque alimentaría la competencia, y haría que las chicas se sintieran todavía, más allá de lo que sucede, aún mejor, así que bueno, esperemos que siga así el fútbol femenino, mañana se va a jugar la final, como decíamos hace un ratito, entre estudiantes, el equipo que también nos representa a nivel provincial, en la Copa Entre Ríos, ayer no jugaron porque se suspendió por el clima, pero seguramente jugarán el próximo fin de semana, en la localidad de Concordia, en la ciudad de Concordia, van a jugar mañana, así vamos, la final de estudiantes, y la Academia de Tudor Federense, dos de los equipos que mejor nivel han mostrado, que más mejorías han mostrado, y bueno, son los que merecidamente jugarán mañana por el título en esta especialidad. Así que bueno, vamos a escuchar la palabra de Víctor Acosta, el técnico de Mandizoví, que más allá de la rota también Cristo nos decía. Realmente, buenas noches, y bueno, terminó, pero contento porque hemos formado un equipo, creo que ya cada cual sabe jugar en su puesto, y bueno, creo que he logrado eso, principalmente por la disciplina, yo primero empiezo enseñando la disciplina, y después a empezar a jugar el juego, y bueno, y con lo que tuvimos, fui armando un equipo que estoy orgulloso de todo eso, y también orgulloso de todos mis compañeros, de los ayudantes de campo, de todo, y agradecido de todo, porque yo saco conclusiones de todo punto de vista, de ustedes que son la prensa bien usada, que también yo a veces la pliego a mi equipo para decirles la disciplina lo principal, porque sepan que la están filmando, y siempre hay que hacer eso, y bueno, y a partir de ahí, lo demás después vienen, los logros vienen solo, después que se aprende con la humildad de siempre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Sabés qué me llama la atención? Recién le hice una nota al técnico de América, en el partido anterior, y ahora a vos, y veo que las chicas más allá de perder, están muy contentas, y eso me parece que hay que rescatarlo, porque, digamos, el resultado pasa a segundo plano, bueno, lo importante es que ellas vienen, se divierten, disfrutan, y encima hacen un deporte. Y bueno, a eso es lo que se apuntó siempre, ¿no? Ahí hemos hablado con el presidente, con Ojeda, y bueno, y él me dio la posibilidad de dirigirla, y para mí fue una experiencia única, porque yo, la primera vez que dirijo, ellas me pidieron para que yo sea técnico de ellas, y bueno, y ahí empezó todo, y la verdad que estoy contra mí, lo orgulloso de tener el plantel que tengo, y bueno, y a seguirle darle para adelante, ya tengo, están contentas, dicen que quieren seguir, ahora un poco de descanso, y después a preparar lo que será la temporada en el que viene. Sí, y tenemos también, ahora tenemos la cancha ahí en la colonia alemana, que es esa cancha que ya le pusieron luz, y todo, y bueno, y ahí, vamos a seguir con Amistoso, y todo, en la temporada, si Dios quiere, y también, yo estoy orgullosa de esa chica, de la Sharon, primero, que ella, con esa, me siento orgulloso, y el día de la vida, porque ahora ya, los entendemos, y la tratamos como una más, una más, como tiene que ser, como tiene que ser, con una mirada, con una seña, y eso es lo más grande, que puede haber, este bendito deporte, te brinda esa posibilidad, te brinda esa posibilidad, de tener, de enseñar, de inclusión, de inclusión, y eso, cuánto, cuánto, mejor a partir de esta chica, puede animarse mucho más, y si que te parece, entonces, eso es una base fundamental, no, Víctor, muchísimas gracias, y bueno, a descansar, y a preparar todo, para el año que viene, no, gracias a ustedes, porque siempre, me han tratado bien, a mí, a mi equipo, y a todos, a todos los equipos, de la liga, y a toda la gente, que, 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 muchísimas gracias, muchas gracias, por, por esta nota, por siempre, estar de acuerdo, perfecto, bueno, estamos con Víctor Acosta, el técnico de, Mandizoví, y nos comentaba un poquito, también, el tema de la inclusión, esta chica, que tiene, problemas de audición, y que, se entiende, con, con gestos, y esto, de este tema, la inclusión, también, importante que es, y que ha sido, por parte de la liga federalense, me parece que, hay cosas que, hemos dicho, que han hecho mal, la liga, pero en este caso, hay que, hay que felicitarlos, porque, bueno, son de las cosas, que han hecho bien, como esta, como el Infanto Juvenil, son para, para apoyar, y seguir, tratar de seguir, progresando, el año siguiente, le mandamos un saludo, a Línea Galleta, mando saludos, para toda la gente, del Deportivo América, para Tomy, para Esteban, para Santiago, para Xiomara, Marcos, Martín, a todos los que están allí, en su casa, así que, le mandamos un saludo, mirando el programa, y bueno, que sigan, no sé, manda saludos, para América, porque ellas juegan América, pero los hijos, juegan el Cosmo, he hecho para el Cosmo, no sé, como es la situación de Liliana, pero bueno, le mandamos un saludo, que está siempre, mirando nuestro programa, hacemos la pausa, la primera pausa, vamos a cumplir, con los auspiciantes, que hacen posible, que podamos estar, con todos ustedes, hacemos la venta, y venimos, porque tenemos todavía, muchas más imágenes, y más notas, hasta las 10 de la noche, aquí por Canal 2 de Cablevisión. ¡Suscríbete! 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 este programa. Vamos a continuar con lo que pasó el día sábado ya, con la categoría Infanto-Juvenil. Y algo que se dio, que generó polémicas en las redes sociales y tiene que ver con la permeación, el tema de la permeación que generó que algunos hayan dicho que debió haber sido más inclusivo por parte de la liga. Se quejaron mucho por el tema de las copas, algunos chicos que por ahí no entendían por qué a mí copa no, por qué a mí medalla sí, o a él medalla sí, a mí medalla no. Entonces me parece que debió haber sido o medallas para todos, o como me hubiera gustado tener la presencia aquí de Juan, porque él lo implementa en su club, en el más fuerte, de darle una bolsita con un par de golosinas, un chocolate, un caramelo, un chupetín, un alfajor, y me parece que ha sido que han estado todos contentos. Y no generaba tampoco gran demanda de dinero, así que bueno, me parece que se podría haber implementado esta idea, que finalmente no salió. Y bueno, más allá de eso, se entregaron copas para el campeón, y eso fue lo que generó quizá la polémica en las redes sociales, donde se decía, por qué copas, si es un área formativa, y lo importante no era quien salía campeón, sino el desarrollo de los chicos para ir creciendo paso a paso en las diferentes categorías para llegar algún día a primera división. Pero bueno, son cuestiones que por ahí se dejaron un poquito de lado, y vamos a estar viendo las imágenes, bueno, como decíamos, de lo que fue el partido. Este partido, a ver, uno dice a veces, ¿no? ¿Cómo les saca a los chicos las ganas de ganar y de salir campeón? Bueno, los chicos, ahí teníamos las imágenes, ¿ves? Ahí está, justo se dio el final del partido, ellos ganando eran campeones, ganaron 1 a 0. Entonces, cuando se dio el silbato final, fueron todos a festejar, los que estaban jugando, los que estaban por jugar, todos se unieron en un racimo, allí, en lo que fue el gran festejo de la categoría 6ª división, donde estudiantes se coronó como el mejor. Por haber, decir, campeón, me parece que era un poquito demasiado. Fueron los mejores, fueron los que más puntos sumaron. Y desde el momento que se decidió no hacer cruces, era para esto, para evitar las frustraciones, que después vamos a ver lo que pasó en el Pancho Ramírez, las cosas que no queríamos que pasen y lamentablemente pasaron. Tiene que ver con la frustración de los chicos, el hecho de que por ahí no han podido conseguir un resultado, terminan llorando, sufriendo. Esas cosas no las queríamos ver y lamentablemente se dieron, pero bueno, eso va a ser un poquito más adelante. Vamos a ver la presentación de cada uno de los chicos que terminaron de ganar este partido, de coronarse como los mejores de la categoría, y los hicimos presentar a cada uno de ellos para que se presenten en sociedad. Y bueno, saber ya quiénes van a estar el año que viene en algunos partidos de 5ª división. Nos vamos con los campeones de la 6ª división de estudiantes. Vamos con los nombres de cada chico. Verde a uno. Mateo Pucheta, Mateo Pucheta, Mateo Krause, Machado Nagir, Agustín Parra, Valentín Primitivo, Cristóbal Brahim, Valentino Biosi, Orsuta Gabriel, Perreira Santiago, Santino Aguirre, Giovanni Huerzo, Díaz Gabriel, Salas Díaz, Cabrera Kevin, Cardoso Benjamín, Castillo Agustín, Francisco Tólez, Santiago Isla. Ahí estamos. Los campeones de la 6ª división de estudiantes que acaba de financiar su partido. A ver quién faltó. ¿Quién faltó? A ver. Ahí está. Nahuel Benítez. Ahí está, Nahuel Benítez. Todos los chicos campeones de la 6ª división de estudiantes Infanto-Juvenil. Bueno, una vez más con Silvio Ruiz Díaz. Y bueno, hoy Silvio coronando este año de la mejor manera. Sí, la verdad que muy contento. Se venía dando muy bien, los chicos venían jugando muy bien y por suerte se lo dio. Toda la semana ellos te iban insistiendo, vamos a ganar, vamos a ganar, que si ganamos salimos campeón. Y bueno, la verdad que muy feliz por ellos y feliz por los padres que también siempre los están acompañando y ahora están todos contentos acá. Silvio, te consulto más allá, obviamente, del título, el festejo y todo. ¿Qué proyección hay de estos chicos para el año que viene ya empezar a jugar en quinta? Sí, además de que salimos primero, no era mucha importancia para que ellos este año aprendan lo que es posición. A ellos no les saca las ganas de ganar. Sí, obvio, obvio que no. Decían armé el equipo, o sea, leí la camiseta en cada uno y me fui al vestuario y cuando salí ya estaban todas las posiciones en la cancha, ya digo, no le dije, pero está bien, igual le digo. Así es como tienen que ingresar. Y la verdad que muy contento, ojalá ya tengan una idea de ellos el año que viene de eso, de las posiciones, ya van a estar más en competencia el año que viene en quinta. Creo que fue un gran año para ellos, para aprender lo que es competencia también, porque el año que viene ya, además de la formación, a llegar a la otra categoría más grande, entra un poquito más en competencia en las inferiores. Lo único que les va a cambiar es la cancha un poco más grande, nada más. Claro, le van a un metro más, le van a agredir, pero ya la mayoría están acostumbrados, tienen gran físico y le da para jugar. Silvio, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. La palabra de Silvio Rodríguez, después de la presentación de cada uno de los chicos en sociedad, a los ganadores de la categoría sexta división. Y lo importante que dejó la palabra del técnico, cuando dijo, les di las camisetas, me fui al vestuario y cuando volví ya estaban ubicados cada uno en su lugar, en base al número que tenían en la espalda. Estas cosas son las que queremos que vayan los chicos aprendiendo, que vayan teniendo en cuenta para cuando el año que viene jueguen en quinta. Porque ya, como decíamos recién en la nota, la cancha va a ser un poquito más grande, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y lo más importante es que ya cada uno sepa lo que tiene que hacer. Obviamente, habrá que enseñarles otras cosas, porque el año que viene van a jugar con posición adelantada, con el offside, con otras cuestiones, el tema del pase atrás, a los arqueros. Entonces, esas cosas son las que ir sumando de a poquito, pero ya que los chicos tengan una base, va a ser muy importante para que el año que viene, cuando pasen a quinta división, no tengan que estar aprendiendo todo de una, como lamentablemente les fue pasando a todos los chicos que jugaron hasta este año en esa categoría de las más chiquitas de las inferiores. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa seguramente. Este puntapié inicial para la categoría infantil juvenil será un progreso para lo que será el año que viene las divisiones inferiores. Vamos a hablar también con la gente de Almirante, porque la gente de Almirante había quedado libre, pero llegando al final del partido se presentaron todos los chicos que habían salido segundos, que habían sumado algunos puntos menos que estudiantes, se presentaron todos vestidos, y también hicimos la presentación como a los de estudiantes, y después hablamos también con su técnico, con Matías Parra, que estas cosas también nos decían. Bueno, estamos con el equipo de Almirante Brown, subcampeón de la categoría de la sexta división. Vamos con los nombres de los chicos. Valentino Rodríguez, Mateo Boda, Axel Franco, Agustín Jardín, Benjamín Céspedes, Axel Benítez, David Sánchez, Benjamín Alegre, Tautaro Zavala, Benícero Gómez, Rocón Derrera Oliver, Justín Gómez, Medina Winsor, Benjamín Parra, Santiago Winsor, Sol, Kevin Monetti. Ahí estamos, ahí estamos con los chicos que salieron subcampeones, también felicitaciones para todos ellos por haber obtenido el subcampeonato de la categoría de la sexta división de Infanto Juvenil. Bueno, estamos con el técnico de la sexta división de Almirante, que ha obtenido el segundo lugar. Bueno, más allá del subcampeonato y todo, me imagino que la proyección para los chicos del año que viene me parece que es muy importante, es lo más importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Trabajar cada fin de semana con ellos, el levantarse temprano, el compromiso de ellos. Hoy más temprano encima. Sí, el compromiso de ellos, más que nada, que preparan sus cositas, lo veo porque mi nene jugó, ¿no? Claro. Y, bueno, ver levantar, me emociona mucho porque nosotros lo pasamos, ¿no? Yo soy jugador de fútbol y lo pasé. Y verlos a ellos ahora, te genera una alegría inmensa, y más que ahora, ¿viste? Con la entrega de medallas. Bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo esto. Matías, yo recién le preguntaba al técnico de estudiantes, el tema de la proyección para el que viene, varios de estos chicos ya van a jugar en quinta. Sí, sí, tenemos varios chicos, ¿no? Ahí creo que cinco son. Claro. El tema que ya la cancha va a ser más grande. Claro, claro. Hay que, tienen que tener otros trabajos más contundentes, ¿no? Que, claro, el tema de la OPSA y todas esas cosas. Sí, y todas esas cosas. Ya, va a ser un trabajo muy duro porque tenemos que tratar de que ellos se integren a eso. Claro. Porque hoy, este Infanto... De la disciplina, en las tarjetas, también. Fue mucho con cancha chica, todo ahí. Pero ahora, para el año que viene, ojalá. Pero ellos lo entienden. Entendieron lo que fue esto, así que, para el gista, lo van a entender. Fue parte de la liga y me parece que fue un acierto como el sarro con esta categoría, porque, de los encuentros que se hacían antes, competir todos los fines de semana, me parece que es algo que les vino muy bien a los chicos. Sí, la verdad que sí. Yo, de un principio, los seguía, pero no, no, no. O sea, no me encajaba, digamos. Claro, claro. Era como una escuelita de fútbol. No era, claro, tal cual. Pero, al paso de los partidos, vos veías a los chicos que perdían un partido, con los nuestros pasó, que perdimos contra el campeón. Sí. Y los veía llorar y vos decías, ¿qué pasa? Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol es así. Y la verdad que estoy muy agradecido también con la liga por este campeonato que hicieron del Infanto, ¿no? Dale. Muchas gracias, Matías, y felicitaciones. No, muchas gracias, Claudio. A vos por seguir a los chicos, que ellos también se vean los fines de semana en sus medios. Es la idea. Y la verdad que ellos también están contentos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Matías Parra, contándonos un poquito, ¿no? Lo que decíamos antes, la posibilidad de la liga de haberle entregado un presente a cada chico, a los que no terminaron ni primero ni segundo. Y esto lo dije esta mañana en la radio y en las redes sociales, también tuve la aprobación de mucha gente que me comentaba que sí, que era cierto, que se podría haber dado. No era mucho gasto darle una bolsita con un par de cositas a cada chico y ellos hubieran sido felices. Son las cosas que me parece que, bueno, hay que ir puliendo de las cosas que se vienen haciendo bien en la liga, ir puliendo para hacerlas aún mejor para el año que viene. O sea, este era el primer año, era el puntapié inicial. Sabía que hacerlo de alguna manera se hizo, pero bueno, habrá que ver si se puede mejorar para la próxima temporada. Y con respecto también al tema de los esfuerzos que hacen los chicos, levantarse temprano, de cumplir siempre en la escuela, de cumplir con la casa, con los caseres hogareños. Bueno, esas cosas que los chicos hicieron un montón de sacrificios y esfuerzos, me parece que algún premio, aunque sea mínimo, tendrían que haber tenido. Vamos a la segunda tanda, segunda y última tanda, después nos queda bastante más información, también lo que fueron los festejos en el Pancho Ramírez y lo que pasó con el Sub-15 en el César Terruzzi, pero es todo después de la última tanda el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así encontramos a uno de los técnicos de la Serprima Unición de la Academia Federalense después de los festejos, bueno, me imagino que muy contentos, Gino Sí, sí, la verdad que medio complicado terminamos, pero re contentos re contentos por los chicos y bueno por todo lo que progresaron en el año Sí, sobre todo viendo también el acompañamiento de los padres lo que fue este primer año, donde no se sabía que podía pasar, la verdad que de esta parte de la liga fue un éxito Bueno, ahí veíamos las las imágenes, los festejos de los chicos de la Academia y quisimos hacer lo mismo que habíamos hecho con la cancha de estudiantes, con la presentación de cada uno de los chicos, lo que pasa es que se desbandó llegaban justo los chicos de las categorías más chiquitas para jugar un encuentro también, entonces ya se metieron todos en la cancha, no lo pudimos hacer pero queríamos hacerlo de igual manera, lo importante es que se dio el festejo y ahora vamos a ver después lo veíamos a decir a Gina Belloni como estaba con la espuma, con toda la cara llena de espuma lo que eran los festejos lo que fueron los festejos de los chicos de séptima división de social, que cuando se les pasó un poquito esa bronca, bueno se pusieron a festejar y estaban con la copa así que bueno, ese momento lo reflejamos para que demostrar lo que nos gusta y lo que queremos ver en este tipo de partidos de categoría infanto-juvenil bueno, estaba el tema del festejo de los chicos de social en la séptima edición que, digamos, se les había pasado un poquito de la bronca que tenían algunos que habían salido llorando y era eso era festejar que también habían logrado algo muy importante que era terminar en la segunda colocación para el año que viene como decíamos recién hace un ratito por parte de la liga bueno, un presente mínimo chiquito, lo que sea nada costoso algo que los chicos sientan que su esfuerzo su sacrificio de alguna manera valió la pena no es tanto lo que se pide me parece que los que por ahí están del otro lado los que tienen chicos sobre todo los que son padres y acompañaron a cada uno de los chicos y estuvieron todo el año o por lo menos el tiempo que duró el torneo junto a ellos lo van a saber entender así que bueno vamos a seguir con nuestro programa porque ya para ir cerrando ya casi a la tarde de ese mismo sábado no hubo inferiores las inferiores se van a estar jugando las finales ya los partidos de ida el próximo jueves pero no hubo inferiores porque se presentaba la sub 15 de estudiantes frente a estudiantes de Concordia en este caso y bueno tenemos las imágenes allí partido durísimo el del equipo de nuestra ciudad que por primera vez en el año sufrió una derrota por 1 a 0 en este caso un equipo de Concordia que aparte de tener buen equipo y buenos jugadores también tiene algunas mañas que no nos gustan a nosotros y no le vemos a los equipos de acá entonces esas cosas a veces a uno le dejan un sabor amargo porque te privilegian el resultado por sobre lo que es el aprendizaje el crecimiento de los chicos entonces esas cosas a veces obviamente que todos queremos ganar porque yo le preguntás a cualquiera y si no yo quiero perder no te van a decir eso lo que decimos que ganar a cualquier precio tampoco está bueno y cosas que por ahí hemos visto el día sábado que no nos gustan que no se debieran hacer y no se debieran enseñar tampoco porque uno a veces veía que los técnicos de alguna manera influían para que los chicos tomen ciertas decisiones que no no estábamos de acuerdo este vamos a estar viendo lo que fueron aparte de las imágenes la nota de Miguel Trinidad que estaba más allá del resultado estaba tranquilo estaba tranquilo porque sabe que su equipo lo puede revertir es un resultado corto es un resultado que supongamos que el equipo de nuestra ciudad gana allá en Concordia 2 a 1 avanza por los goles de visitante así que tendrá que ganar primero después de ganar por 1 a 0 el resultado se definirá en penales y en el caso de que no de que no sea así que gane 2 a 1 3 a 2 o el equipo de nuestra ciudad por más de un gol este accederá a la siguiente ronda así que bueno está todo por jugarse y esto seguramente será el próximo fin de semana allí en la ciudad de Concordia así que vamos a escuchar lo que nos decía Miguel Trinidad después del partido nos estamos con el técnico de la cuarta edición o mejor dicho la sub 15 de estudiantes que acaba de terminar su partido bueno más allá de la derrota los chicos dejaron todo en la cancha Miguel demostrando una vez más que están con este proceso a full sí buenas tardes sí un partido que era difícil sabíamos cómo jugaban ellos y bueno va a ser 1 a 0 pero bueno no es tanto la diferencia tenemos que jugar allá y lo podemos dar vuelta si estos chicos ya saben ya saben lo que es ganar en Concordia así que no no es algo que sea algo imposible para ellos sí otro rival seguro pero bueno sí sí otro rival sabíamos cómo jugaba el fútbol y entonces por eso nosotros ahora tenemos que buscar el resultado a Concordia con respecto al arbitraje las cosas que se vieron el tema de los rivales esto es algo que por ejemplo no pasó con un salto grande las mañas de los rivales y estas cosas que no queremos que pasen queremos que se jugó al fútbol no más sí sí eso es lo que pasa el árbitro siempre no es por nada pero siempre nosotros pasa algo o por algo o una piña que pegó tenía amarilla no más porque si no ni le saca la roja a veces uno no le gusta y a veces viene esto lo que pasó recién pero bueno le sacamos todos los chicos y bueno vamos a tener que ir allá con visitantes un acero perdiendo a tratar de ganar eso es lo importante y lo bueno y sabés que lo bueno Miguel que por ahí si hubieras tenido un acero a favor o eso vas a especular entonces así no te queda otra que ir a buscar el resultado y tenés armas como para poder lograrlo sí gracias a Dios tenemos armas y bueno ahora los chicos van a salir a buscar ya el un acero que nos haga por lo menos penales claro y penales entonces si podemos hacer dos a cero mejor seguro seguro muchísimas gracias gracias a vos Claudio la palabra de Miguel Trinidad con respecto a lo que decíamos recién antes de la nota el tema de salir a buscarlo y bueno el tema también de las mañas y esas cosas que por ahí se vieron imágenes de golpes sin pelota esas cosas que no no estamos para nada de acuerdo y que obviamente que los chicos de acá tampoco lo hacen por eso no es que digamos que está bien es una avivada no, no es una avivada eso no es una avivada son cosas que no se deben hacer y que bueno hay que tratar de no enseñárselas a los chicos por lo menos acá en Federación esos vemos que no lo hacen así que si la gente de Concordia prefiere hacerlo y ganar de esa manera bueno será cuestión de ellos para cerrar ya en los últimos minutos del programa hay que decir que el día sábado a la mañana después que terminó la coronación de estudiantes en la categoría sexta división se produjo un encuentro entre la escuelita alma fuerte que viene avanzando a pasos agigantados y que el año que viene cuando comience la temporada ya será parte de esta categoría en Phantom Juvenil así que bueno se produjo un encuentro con la gente estudiante es el día sábado y cuando vemos que hay alguna categoría que queda libre los días sábados el año que viene ya no tendrá más equipo libre porque bueno se sumará el equipo de alma fuerte allí a esas presentaciones en categoría sexta y septima división así que bueno viene trabajando muy fuerte la gente alma fuerte para sumarse en la temporada que viene y de ahí hacer la escalera ¿no? o sea sexta séptima después quinta cuarta tercera y tener el día de mañana un equipo formado íntegramente desde sus divisiones inferiores antes de irnos decimos que el día jueves se va a estar jugando las finales quinta cuarta y tercera división en quinta América Cosmos en cuarta Social Estudiantes y en tercera Cosmos frente a Social los tres partidos que definirán los partidos de ida después habrá que ver cuándo serán los partidos de vuelta porque el sábado que viene no se podrá jugar teniendo en cuenta que la sub 15 de estudiantes jugará su partido de vuelta en la ciudad de Concordia nos vamos esto ha sido todo por hoy nos reencontramos el próximo lunes esperemos que con la presencia de Juan porque ya no habrá festejo de campeonato de River ya no habrá ninguna excusa para que Juan esté aquí al lado mío como todos los lunes que tengan buena semana chau hasta el lunes